y felices de almar el rompecabezas, vamos a ir con esta hojita porque la semana que viene, como ya nos faltó tiempo, la semana que viene vamos a hablar sobre los movimientos que tiene la tierra alrededor del sol y los movimientos propios que tiene la tierra girando en su propio eje y que sirven para la noche del día y las estaciones, las cuatro estaciones, pero por el momento vamos a ir con la siguiente hojita porque es un lindo rompecabezas, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer primero? Ponga mucha atención, vamos a recortar todas estas piezas, las vamos a recortar y las vamos a pegar en nuestro cuadernito de ciencias naturales. ¿En dónde la vamos a pegar? ¿En qué cuadernito la vamos a pegar? En el cuadernito de ciencias naturales, ¿ya? Pero antes de pegarlas le vamos a dar color, entonces recórtele bien bonito, le arma ahí un ratito, observa qué es y le vamos a dar color. Vamos a ver si esta imagen estaba a color y yo le pongo para que usted pueda ver cuáles eran los colores de esta hojita. Un segundito. No, esta hojita es a blanco y negro, ¿ya? Le vamos a ir pintando a esta hojita, le vamos a pintar a esta hojita con nuestras pinturas para que quede bien bonito y no quede así a blanco y negro, ¿ya? Eso, recórtele, le arma primero para ver qué es, le va pintando y luego pegamos en el cuadernito de, ¿en qué cuadernito vamos a pegar, Sairi? Ciencias naturales. Correcto, Sairi, en el cuadernito de ciencias naturales. Carita feliz, Sairi. Eso, estamos súper atentos. Vamos a preguntarle a otro amiguito, ¿dónde está? Vamos a ver, aquí le preguntamos. Damaris, ¿en qué cuadernito vamos a pegar? ¿En qué cuadernito vamos a pegar, Damaris? A ver. Damaris, hola. ¿En qué cuadernito vamos a pegar el rompecabezas? ¿En lengua? No, en lengua, en ciencias naturales, ¿ya? No se olvide, ¿sí? Ya, vamos ahí, eso, vamos ahí. Decore bien bonito el, el, el rompecabezas. Dígame, Scarlett, un segundito. Dígame, Scarlett, y luego Ian. ¿Por qué se quedó aquí? ¿Qué quería ser tonto? Este rompecabezas. ¿Me puede volver a...? ¿Qué le va a ganar tanto? ¿Me puede volver a...? No, no tiene color. La imagen es a blanco y negro. No, quiero decirle que tanto tiempo quería ser. Ah, sí, es que, bueno, por, por lo que tuvimos que hacer el taller, el día de ayer, y por lo que tuvimos que hablar un poquito sobre el, el, el valor de la semana, ya no pudimos hacer el día miércoles ni ayer el cruce, el rompecabezas. Pero por eso lo estamos haciendo hoy, ¿sí? Ya llegó el rompecabezas. Entonces, dígame, Ian. ¿Qué es esta hoja? ¿Cuál, Ian? No, esa es de Estudios Sociales. No, no, no. Mírele bien. Tiene que estar un sol, un sol. Busque un solcito. Esa es de Estudios Sociales. Vamos. Eso, mírele. Vamos directo. Directo así. Eso, búsquele, búsquele, Ian. Uh-huh. ¿Ya? Me vuelve a levantar la manito, ¿sí? Vamos a ver qué objeto maravilloso es el que vamos a armar. Eso, diviértase con el señor rompecabezas. Ah, ya. Scarlett se fue a poner un busito para no mancharse con la goma. Muy bien. Vamos, vamos, Scarlett. Recorte. Vamos recortando, ¿ya? Le quiero ver recortando. A ver, dígame, Scarlett. Le quiero ver recortando. Le puse camisetas porque hacía mucho frío. Está haciendo, yo tengo dos chompas, mire. Yo tengo la chompa del calentador y la chompa de viento. Estaba haciendo mucho frío. Sí, yo también estaba con mucho frío. Eso, re. Vamos pintándole bien bonito. Ese, le iba a decir que este rompecabezas a mí me parece un poco difícil, pero me parece un poquito fácil. Eso, vamos. Muy fácil está este rompecabezas, pero no sé, no sé en cuál cuaderno pegar. Ya, le vamos a pegar en el cuadernito de ciencia. ¿Y tengo que recortar las piezas? Sí, le tengo que recortar las piezas y pegarle en su cuadernito de ciencia. Ya, ahí le va a armar. Ya, ya, ya le, ya le ayuda. Eso. Dígame, ¿quién iba después de Sebastián? ¿Iba a Edward? Dígame, Edward. Ya voy. De hecho, era la misma pregunta de Sebastián. Ah, ya, ya se me olvidaron, ya se olvidaron en qué cuadernito íbamos a pegar. Muy bien. Dígame, Shirley, luego Kim y luego Ian. Dígame, Shirley. E Ismael. Yo era Ian. Dígame, dígame. No le veo a Ian en la cámara. Dígame, Shirley. ¿Puedo ponerle a color? Porque no sé cómo era. No tengo que recortar las piezas. Esta imagen no está a color. Ya le quise poner, miren, verán. Le voy a poner aquí en formato de la imagen. No tiene color. Mire, solo tiene naranja, amarillo. No tiene color. Era blanco y negro mismo. Sí. Estaba blanco y negro. No tiene color. No hay el color. Si no, ya les hubiera puesto. Ya voy a, ya voy a ver de, ya le voy a buscar el archivo original de donde le saqué. Y les de proyecto, ¿ya? Ya les voy, ya le voy a buscar, ¿ya? Un segundito. Dígame, Kimi, y luego Ian, que no le vean la cámara. ¿Era el de ciencias naturales? Sí, en el cuadernito de ciencias. ¿Teacher en cuál cuadernito? Kimi, ¿ya me escuchó? ¿Sí me escuchó en qué cuadernito? ¿Sí? ¿Sí? Kimi, levánteme la mano. Eso. Muy bien, ya. En el cuadernito de ciencias, Kimi. Dígame Ian. Ian, y luego Scarlett. Ian. ¿Sí, tícher? Me levantó la manito, dígame. Tícher, no encontré esa hoja. ¿Y qué cuaderno me había dicho? En el cuaderno de ciencias naturales. Ahí va a dibujar la tierra, el sol y la luna, ¿sí? Sí, tícher, se pregunta por qué no estaba en clase, es que mi hermana me pidió ayuda con unos ejercicios. No, pero no se tiene que ir porque usted está en clases conmigo, ¿sí? Sí. Ya. Muy bien, entonces, dígame, ¿y quién me estaba levantando? ¿Quién me estaba levantando el manito? Escarlet, dígame, Escarlet. ¿Ese me olvidó, tícher? Ahí tienen la imagen a color. Ahí está la imagen a color, ¿sí? Le quería decir que era eso. Que quiero saber el color. Eso, ya le busqué el color. Ahí lo tiene. ¿Ya? ¡Muy lindo! Ahí está. ¿Qué? ¿Qué? Ahí, eso, ahí está la imagen a color, ¿ya? Dígame, Ismael, también que me estaba levantando la manito. Mil disculpas, Ismael. ¿Ya? Dígame. Dígame. El mío es color gris. Eso, pero ahí le vamos a pintar. Píntele usted de color, ¿ya? Póngale color. Sí, pero si pinto celeste al planeta donde vivo, va a quedar un poco, un poco azul. Ah, por lo que, por lo que le he impresionado. Ya, solo píntele donde pueda, ¿ya? Solo píntele donde pueda. En vez de, en vez de celeste. No se preocupe. Entonces, píntele solo donde pueda y ya lo demás le sigue dejando del mismo color, ¿ya? Ya, Kich. Eso, ya. Mil disculpas, Ismael, por demorarme un ratito, ¿ya? Dígame, Suri, y luego, Dilan. No sé cómo se rompe cabezas. Le tengo medio armado, pero me han quedado cuatro fichas y no les encuentro en los lugares. Búsquelos, búsquelos. Trate de hacerlo solita, Suri, vamos. Vamos, traten de hacerle solita, a ver, vamos. Tiene que tratar de formar ese rompecabezas. Vamos, Suri, usted sí puede. Dígame, Dilan. Teacher. Mande. Solo me sobran esto. Estas piecitas. ¿Y no ingresan? ¿Esas piecitas no ingresan? No. ¿No? ¿Dónde serán esas piecitas? ¿Dónde serán? Deben ser al lado del planeta Tierra, Dilan. Tienen que estar pegadas por aquí al lado. Por aquí al lado tienen que estar pegadas. Por lo que tiene el planeta Tierra. Sí, dicho. Eso. Por eso les puse a color para que lo puedan revisar. ¿Ya le encontré el espacio? Ya, gracias, Ticha. Ya, no se preocupe, Dilan. Dígame, Sebastián. En el cuadernito de ciencias. De ciencias naturales. Gracias. Gracias, Ticha. No se preocupe, Sebastián. Dígame, Bruce. Déjame ayudar, Mar. Claro, Bruce. Déjame, ya me paso por la cámara. Quiere que llegue allá a su casa directito. Ya me voy a trasladar, ¿ya? Es que, Verá, yo solo quiero que me ayuden las piezas del mundo. A ver, déjame ver. ¿Cómo se termina? Es que yo lo estoy intentando con todas las piezas. Dos viernes, dos viernes. Esta es la parte de arriba, Bruce. Esta piecita de aquí es la parte de arriba. Luego va a ir girando con estas partecitas de aquí. Luego va a ir girando con estas partecitas de aquí. Ah, esta piecita, Bruce. Bruce, esta piecita es adentro. Es en la mitad. Esa piecita va más o menos por aquí. Ok. Ya le puse. Eso, Bruce. ¿Y ahora? Esta piecita que está de verde, va más o menos por aquí. ¿De? Esa piecita que está de verde, Bruce, va más o menos por aquí. Ok. O sea, yo le recorté así nomás. Es como este, la ropa. Sí, tiene que ir por aquí más o menos por aquí. Ya, ya le puse. Realiza nomás. Eso, vamos armándole. Vamos armándole. Les queda dos minutitos de la clase, ¿sí? Vamos terminando de armarlo. ¿Ya? Si no terminamos de armarle ahorita en clase, no hay ningún problema, ¿sí? Lo van a poder armar más tardecito. Y me envían la foto mediante Classroom, ¿sí? Van a tomarle la foto al rompecabezas armado y lo vamos a subir a la plataforma de ciencias con el nombre Tarea Número 2. No hay ningún problema, Damarisa. Apenas llegue su mami, me sube la tarea, ¿sí? Listo. Entonces, no se olviden. Si no logramos terminar de armar el rompecabezas ahorita, más luego le toman la foto y le suben a la plataforma, ¿sí? Eso, muy bien. Dígame, Damarisa. Sí, chernela esa. Era que, o sea, le tenemos que pegar en el cuaderno así o si no le tenemos que hacer así sin pegarlo y ahí tómale foto. No, no, ya tiene que irle pegando, ¿sí? Tiene que ir conmando el rompecabezas y le va a ir pegando en el cuaderno. Ajá, en el cuadernito. No se preocupe, Damarisa. Dígame, Emilio. Que ya no puedo ayudar, es que no puedo. Claro que sí, Emilio. ¿En cuál piecita? A ver, déjeme ver. En todas las piezas, no llevo ni una. ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver, vamos. Esta va a ser la primerita que vamos a pegar, Emilio. La del sol. ¿Sí? La del sol. Eso, la del sol. En sí, ya pegando esta, vamos a ir armando el planeta primero. Va a ir armando el planeta Tierra, Emilio. ¿Y cómo le armo? ¿Por qué no puedo? Esta piecita, Emilio, esta piecita de aquí, va a ir en la mitad del planeta. Va a ir más o menos por aquí. ¿Sí? Ya. Luego tiene que poner esta piecita de aquí. Esta piecita de aquí, va a ir más o menos por aquí. ¿Sí? ¿Quedó o no quedó? A ver, mi amor. ¿Le quedó? No. No creo tan. A ver. A ver, esta aquí. Y esta. Sí quedó. Ah, mira, mi amor. Eres. Me avisa, me avisa, Emilio, ¿ya? Voy. Ok, ok. Sí, ahí sí quedó, Emilio. Sí. Levántame la manito. Eso, muy bien. Ahí, exacto. Y de ahí le vamos a ir pegando las otras, las otras piecitas. Muy bien, amiguito. Joaquín, le noto preocupado. ¿Algo pasó? ¿Está feo el rompecabezas? Sí. ¿Está feo, no? ¿Qué pasó con el rompecabezas? Eh, no, ni, o sea, no, 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 no le cacho bien. Ya les voy a mandar una foto al WhatsApp para que puedan armar, ¿ya? ¿Les parece? Muy bien, entonces, con todos los amiguitos, hemos llegado al final de una semana súper cortita de actividades. Nos hemos visto solo tres días, pero la próxima semana vamos a trabajar completo de lunes a viernes. Así que nos vemos el día lunes. Que descansen mucho, que se porten muy bien, sigan leyendo, sigan practicando la lucha. Y nos vemos el día lunes. Dígame, Kimi. ¡Todo!